¿Por qué Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, no estuvo en la primera comunión de su nieta Elisa Marie? ¿Fue o no invitada a la celebración? ¿Su relación con Geraldine está fracturada? Es la propia Rosalba quien despeja todas estas dudas y aclara por qué no fue vista en un evento de tanta trascendencia para su familia. Nunca me voy a perdonar que se me ha olvidado el día. No fui, lo que pasa es que pensé que era hoy, nunca de veras me lo voy a perdonar, discúlpame hija, se me olvidó, lo que pasa es que yo me quedé con que se iban a ir tres semanas con su papá y se me olvidó, pensé que era dentro de 15 días. Y bueno, es más, pensé que era hoy, y bueno, ando mal y luego ni sin celular me estuvieron, llame, 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 y mi celular estaba en la casa y estaba en el trabajo. ¿Cuándo se dio cuenta? Porque sin duda empezaron muchos a especular que no había una buena relación, ese tipo de cosas. Ay, no, no, de veras, yo no sé, ya estoy en la edad de que se me olvidan las cosas. Se me olvidó y es imperdonable porque es solo una vez en la vida que, pero ya, bueno, todavía me queda Miranda, pero ahorita sí me la perdí. Ya como a las cuatro de la tarde y es porque es cuando ya fui a recoger mi teléfono, que lo había dejado, y lo, y... ¿Y vi los mensajes? Y vi los mensajes y me reporté. ¿Geraldín se enojó con usted? Pues, ella es muy, este, cool, ¿no? O sea, no supo qué había pasado, pero en fin, este, mil disculpas, mi linda Elisa, discúlpame. Y también por ahí vimos a Gabriel sin duda apoyando a su hija. Ya lo saben, ellos van a estar siempre compartiendo este tipo de acontecimientos importantes, familiares, y siempre, este, y a él sí hubiera estado mal que no hubiese ido. ¿Qué les puedo decir? La regué y estoy, me voy a arrepentir toda mi vida, pero lo siento mucho, lo siento mucho, hija, lo siento, este, familia, lo siento. ¿Listos? ¡Listísimos! Y ustedes, ¿ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí, en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos allí!